Hola a todos con este tutorial de Farming Simuleto 22, de cómo instalar correctamente los mods y el truco de dinero. Bueno, primero, esto sirve para, este tutorial en sí es para los mods descargados por fuera del hub. Yo les recomiendo esta página, Kingmod, que tiene mods de todo. Mapas, camiones, tractores, camionetas, cosechadoras, bueno, lo que sí te ocurra. Pueden darle, está muy bueno. Una vez cargados los mods, o el mod, lo que ustedes quieran, vienen a descargas. Importante, esto, así como se descarga, no hay que descomprimirlo ni nada, así como está, lo agarramos, podemos copiar o cortar, lo que ustedes quieran. Vamos a documentos, My Games, Farming Simulator 22 y mods. Acá, tic, lo pegamos y listo. Ya está, así quedaría la carpeta mods. Una vez que está ahí, nos vamos al farming, ponemos carrera. Cuando vas a entrar en la partida, te dice seleccionar los mods, ¿ves? Yo ahora los tengo todos seleccionados, pero si no, te van a aparecer así, destilados. Una vez que los tildas, ahí, ya están activados en la partida. Fácil, no tiene mucho más. Después, acá en contenido descargable, tenés más mods, que es solo hacerle doble clic, lo abrís y ponés instalar y ya está. Ya quedan descargados en la carpeta mods, no hace falta hacer más nada. Bueno, una vez hecho eso, esto, por ejemplo, esa era la partida 2, por ejemplo, ¿viste? Venimos a documentos para lo del dinero. Venimos a My Games, Farming Simulator 22 otra vez y buscamos la partida. Si está en el lugar 1, en el 2 o en el 3. Depende de las partidas que tengan. Yo lo tengo en el 2. Abrimos y buscamos Carrer, Sabe Game. Hacemos clic derecho, abrir como bloque de notas. Ponemos edición, buscar, ponemos Money, ponemos siguiente y nos va a mostrar la plata que tenemos, ¿no? En la partida. Lo que hacemos es modificar este número por la plata que ustedes quieran y la copiamos, ¿sí? Control-C o le damos clic derecho copiar, guardamos, cerramos y después vamos a Farms. Lo mismo, abrir con bloques de notas. Acá no hace falta buscar Money porque está en la primera línea. Importante pegar el mismo número que modificamos en la anterior, la plata que ustedes quieran, pero hasta el punto, ¿sí? Del punto para acá no se toca nada. Solo esto. Archivo, guardar, cerramos y ya está. Así que nada, si les sirvió, si les gustó, dejen su like, su comentario, suscríbanse y compartan. Nos vemos, gente.